bueno les voy a enseñar a usar este plugin de WooCommerce y para los carritos abandonados vamos a WooCommerce, abandonen Cards y vamos a entrar en esta parte donde hicimos el template este es uno que yo creé, vamos a ir a editar después les voy a enseñar para que sirve esto como también te lo dice es activar una vez que ingresamos vamos a tener el nombre que yo le agregué el asunto y esto tratamos de no quitarlo, se puede cambiar todo se puede cambiar pero esto no lo quitamos porque es lo que va a tomar el nombre de la persona en esta parte vamos a ver la plantilla la pueden modificar ustedes, sin ningún problema, añadimos la foto, le dan un click añadir objeto y van a buscar la foto que quieran esta parte también, esta no la modifiquen esta tampoco, ya esta configurada después los demás lo pueden configurar a su punto esto tampoco hay que tocarlo esto tampoco lo toquen, déjenlo así, así está perfecto esto es cuantos días va a tardar de enviar esto si hoy la persona dejó el carrito parado esto se va a enviar dentro de un día acá pueden hacer la prueba por lo que no hay que quede una vez que esta finalizado lo han modificado van a darle click acá y acá les va a mostrar como quedo la plantilla bueno, el tema de activar es lo que les comentaba antes miren que esto empieza a funcionar le voy a dar a activar y... bueno, empezar a funcionar nada más que eso y...